María Cuartero, quédense con ese nombre porque ha sido nombrada la mejor investigadora del mundo en química de sensores del año pasado. Es un premio que te reconoce y que además te da visibilidad internacional. Es una ventana al mundo y claro, el entender que tú estás haciendo cosas en el laboratorio, que piensas que puede tener una repercusión social y que además tienes la aceptación internacional de tus colegas en el campo, pues eso es muy bueno en términos de motivación para seguir con la investigación. La revista internacional Chemo Sensor ha sido quien le ha otorgado este premio a la murciana que lidera UCAMSense desde noviembre. La labor de un científico, una científica, siempre viene arropada por un grupo de investigación, que también es un grupo humano, y el mío en el UCAMSense es una maravilla. Empezamos en noviembre del año pasado, pues casi coincidiendo con cuando pedimos el premio y seguimos creciendo y creciendo. Su gran trayectoria la ha llevado a recibir gran cantidad de premios. María Cuartero se siente muy agradecida. Este premio es súper especial para mí, porque además coincide con mi retorno a casa, y ver que eso se puede materializar en paralelo con algo tan bueno a nivel internacional, pues realmente es una pasada. Este premio la reafirma una vez más como un referente mundial en el área de química de sensores y resalta su trayectoria como investigadora joven. Ahora, según ella, todavía queda mucho por hacer.